Pero tienes que abrir los ojos ya iglesia no más religiosidad ¿Cuántos llevas en lo mismo? ¿Tú crees que por llorar el Padre se va a manifestar y va a traer la bendición a ti? Si fuera por llorar yo creo que todo mundo estaríamos llorando de día y de noche No es por llorar, no es porque te quejes, no es porque te lamentes No es porque te hagas la víctima, no es porque digas hay pobrecito de mí, no Busca de Dios, esta mujer que hizo, 18 años vivió una religión, llegaba donde Jesús estaba Hasta que llegó el momento que Jesús la llamó y le dijo venga ¿Cuándo va a ser tu momento? Donde Jesús te llame y te diga ven Sé que llevas años con tu situación Sé que lloras, sé que no duermes Sé que estás endeudado y endeudada Sé que andas en opresión, andas en maldición Y recuerda que la palabra de Dios dice que la maldición no viene sin justa causa Estás estancado, estás detenido Esta mujer encorpada no podía hacer nada Y lo que podía hacer lo hacía con dificultad Tú y yo lo mucho o lo poco que hacemos, muchas veces lo hacemos con dificultad Porque hay ataduras en nosotros ¿Hasta cuándo vamos a permitir que realmente En ese poder del Espíritu Santo de Dios Seamos libres como esta mujer lo fue? Una sola palabra de parte de Jesús Y fue sana, fue libre ¿Cuántas promesas hemos recibido? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!